Miren, exactamente el lugar de robo fue este espacio ubicado frente al malecón aquí en la playa Los Yuyos en Barranco. Los productores mexicanos habían dejado parte de su equipo tecnológico, cámaras P2, una laptop y una memoria donde se guardaba parte del material que habían registrado durante sus 15 días de permanencia en el país. En ese momento es que cuatro sujetos armados se estacionan exactamente en este lugar a un lado de la vía y se detienen y de ese lugar bajan cuatro sujetos y van inmediatamente a apuntarle a dos personas que se encontraban cuidando el material de grabación de los productores mexicanos. Inmediatamente Israel Rosales, el protagonista del documental que se estaba grabando, corre al lugar donde estaba registrándose el asalto y es víctima pues de estos sujetos. Israel, lamentable lo que le ha ocurrido. Muchas gracias. Profunda pena, rabia. Todavía estoy asombrado por lo que ha sucedido. Un trabajo de más de dos semanas tirado a la basura por culpa de unos delincuentes que a plena luz del día. O sea, estamos exactamente a unos pasos de la garita de auxilio rápido de Barranco, donde se supone que está seguridad completa, donde hay turistas, nos roben todos nuestros... Si me permites, me contabas que ellos redujeron tanto al personal de seguridad, el equipo de grabación mexicano y también a ti. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que actúan contigo? Bajaron, estábamos grabando aquí con las modelos, con las actrices y de pronto aparece la unidad amarilla con unos más de tres tipos, creo que me nublé. Sacaron el arma, la encañonaron a la chica aquí y acá, al productor de México, a la productora de México, como que quien diciéndole o te mato o me entregas las cosas. ¿Y a ti? A mí casi me lanzaron al mar, casi, casi como que me lanzaron al mar, si es que no entregaba mis cosas. Simplemente le dije, llévate todo, llévate todo, no nos hagas nada y simplemente en cuestión de segundos desaparecieron. ¿Y dónde está la policía, el ministro del Interior, el presidente Ollanta Humala, que tanto se jacta de la seguridad en el Perú? ¡Qué vergüenza! Me siento un peruano indignado porque vienen mexicanos, turistas internacionales, a querer sacar un producto nacional y de pronto te roban todo. Claro, Israel, y además lo que nos comentaba él era que no solamente le robaron a los productores mexicanos el material técnico y también la grabación que habían registrado, sino es que también a Israel le roban también cámaras que él había adquirido para esa producción. También hay que comentar que habían contado con el servicio de modelos, aproximadamente ocho modelos que se encontraban al lado de la playa, a quienes también les robaron carteras, billeteras, nos informan que el monto de lo robado ascendería aproximadamente a 25 mil dólares y lo más grave de todo es que este asalto, como ya informaba Israel, ha ocurrido a escasos pasos de lo que es una de las bases de seguridad del distrito de Barranco y nadie los auxilió, ¿verdad? Absolutamente nadie y eso me apena mucho porque me da tristeza decir que soy peruano y que en mi propio país me roban, me asaltan, me pudieran haber matado y nadie absolutamente dice nada. El único llamado que hago a estos delincuentes, a estas personas que seguramente están con todos nuestros materiales, que se queden, que se queden con eso, pero que nos entreguen el disco duro, el documental, que es para mí lo más importante para los productores de México, que por eso más de dos semanas en Arequipa hemos estado grabando y culminábamos aquí todo, solamente el disco duro, por favor, entréguenlo al canal, entréguenlo al canal. Tú que estuviste cerca a estos productores mexicanos, ¿qué impresión se han llevado ellos del país después de este asalto a mano armada? La productora entró en shock, se desmayó, entró en una crisis, no podíamos ni siquiera despertarla, quisimos llamar a los, no había ambulancia, no había... ¿Y a qué le hicieron? Le amenazaron y con el revólver le golpearon la cabeza y le dijeron, entréguenme el alapto, porque ella no quería, porque ahí estaba nuestro trabajo, la filmación, el documental de la escuela de Galáez y todo desapareció. Ahora lo que queremos informarles, Pamela, Mabel, es que según las personas que transitan a diario por aquí, por el malecón de la playa de los Yuyos, en la Costa Verde, es que robos de este tipo, no sé, perdón, me permito unos segundos, robos de este tipo ocurren prácticamente todos los días, ¿verdad? Sí, bueno, no tan agresivos como me he escuchado a los señores, pero sí hay, prácticamente es pan de todos los días, ¿no? ¿La modalidad es similar? Bueno, la modalidad que yo he podido y he sido víctima es, yo soy usuario regular de la playa, y en la mañana, tempranito, a veces uno deja su carro, entonces vienen en carros de marca, bajan de a tres, rompen luna y al paso, ¿no? Y la prueba está que inclusive los usuarios que vienen, que hacen su tabla, esto, hablan con un vigilante para que venga y esté temprano en la mañana, chequeando los carros como disuasivos, ¿no? Muchas gracias por su tiempo esta mañana, queda claro, compañeros, que este tipo de asaltos, pues, son parte del día a día aquí en el circuito de playas de la Costa Verde. En esta ocasión le ha tocado a estos amigos mexicanos que lamentablemente se están llevando la peor de las impresiones del país. Sí, Diana, se entiende totalmente la indignación de este señor de la víctima de robo, porque en realidad es, creo que más que el costo del material, lo importante es lo que han grabado, ¿no? Y hay que reiterar el pedido, estos delincuentes que dejen, ¿no? Que entreguen el material, no tiene ningún valor para ellos, pero es producto del trabajo de semanas y de una gran inversión. Ahora, Diana, no hay en toda la Costa Verde, ya un poco pensando en la seguridad, no solamente de los turistas, sino también de nosotros, los limeños que solemos recorrer la Costa Verde, no hay cámaras de seguridad, ¿verdad? Porque, claro, esta es una vía rápida, es muy fácil robar y después irse sin que no pase nada. Por lo menos en el alcance más cercano del lugar donde ocurrió el robo, ustedes pueden ver ahí el paneo de Mario Burlando, no hay cámaras que se puedan apreciar a simple vista aquí en la playa de los Yuyos. Hemos conversado también con Israel, nos indica que pidieron este material y no existía. Bien, Diana, muchas gracias. Gracias también a Israel. Es realmente preocupante la situación en la que se encuentra la seguridad en esta zona, sobre todo porque ya se acerca verano, va a haber más gente que va a acudir a la Costa Verde y se tiene que poner seguridad a lo largo de toda esta zona. Los distritos tienen que coordinar de alguna manera. No es posible que haya una caseta allí y que no haya vigilancia, seguridad, que los mismos tablistas que usan a diario tengan que contratar su seguridad privada para que puedan cuidar sus autos, sus cosas que quedan ahí. Esa es responsabilidad de las autoridades. Muchas gracias, Diana. Nosotros tenemos otro...